Música Yo te hago preguntas Si tienes algún trauma de niño, aprovecha y una vez me dices Porque todo eso se supera Si Si, todo Yo creo que si O así, como quieras Como te sientas mejor Bueno Entonces Esto es oscurísimo Espera ahí, acercamos más la silla Porque está oscuro Bueno, esta terapia Esta terapia Es integral No solamente Tú vienes por la tos Pero yo doy lo máximo dentro de mis posibilidades Si tienes traumas Miedos Fobias Algunas veces deficiencias A mi como que no me gusta nadar No, me da pereza Investigamos por qué Etcétera, etcétera Todo es mental Todo lo que No te lo tengo que decir ¿Cómo? Porque no te lo tengo que decir solamente es mental No, tú me dices No Por ejemplo, dices Yo le tengo miedo a la altura Entonces vamos a trabajar Miedo a las alturas De ahí vamos a descubrir Por qué Lo de qué día Lo que pasó en Tarapaca ¿Cierto? Entonces toda esa información es valiosa para la terapia ¿Por qué? Porque ya cuando terminemos sesión Como tú dices Sales nuevo En muchas cosas Hay otras cosas que de pronto nos toque una segunda terapia Una segunda sesión Pero Trataré de que Quedas nuevo Para cuando estés en el mundo Seas más productivo En todo Trabajo Efectivamente Económicamente Lo dicho Es trabajar el ser en su totalidad Entonces ¿Qué quieres que trabajemos? ¿Qué quieres que trabajemos? Lo principal Salud ¿De qué has sufrido? Ahoritica pues sabemos que una tos Pues nunca me he enfermado así como Como ahorita Cuéntamelo ahoritica ¿Cómo te sientes? Ahorita me siento un poco mejor Pero hablemos de Todos tus días ¿Cómo te has sentido en estos días? Mal ¿Tienes una tos fuerte? Una tos fuerte Malestar Dolor del cuerpo Dolor de cabeza Debilidad Muy débil Cuéntame desde dónde crees que viene esa debilidad Pues yo Antes de irme para Tarapaca yo estaba bien Me pasó algo por allá Que nunca pensé que me haga Cuéntanos lo que pasó allá Porque Muchas veces No pasó Tantas noticias Y cuentos de la gente Que O sea yo no creía eso Que le asustan Que así lo otro ¿En dónde estaban? ¿En una casa? En una casa Y decían que en esa casa asustaban La casa era así La casa era abandonada Tenían unas piezas Como todas Viejas Las cámaras Cochín Y me adelanto Pues ahí nos tocó hospedarnos Porque no teníamos Un despedarnos Si ¿Se acas al alquilar o qué? Si Y entonces pues Lo que pasó es que como ya no hay luz En la noche me daba la luz Entonces pues En las horas de la noche pues No pude dormir porque sentí que me quitaron las hadas Me agarraron el pie Intentaron en mi sueño como que aburcarnos Pero en el mismo tiempo yo estaba despierto Si te inmovilizan Si 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 No pude dormir más Amanestí sentado en el balcón ¿Amanestí sentado? En el balcón Si Tuviste consciente cuando te desplazaste al balcón Ah Lo que te tocó fue salirte de Salir de la habitación porque no se no Del miedo Claro Pero no fui la única persona Mis compañeros también sintieron eso ¿Si? Si ¿Cuántos fueron? Fueron nuestras Fuimos varios pero Lo que sintieron Que patearon el colchón y todo Fuimos varios Pero Ahora si entendemos que El mundo es más allá Existe Entonces pues En ese momento que he traumatizado Que como 11 pensando en lo que me había pasado Y desde ahí empecé a A sentirme como Un ámbulo Un bobo Claro Y enfermo Pensé a todo lo que me había pasado Y de ahí empecé a enfermar Ok Ahora ya esta que es principal Que vamos a trabajar Fortalecer Los miedos Cuando tu no tienes miedos Ellos se van Si No tuve miedo Vea que no tuve miedo Cuando me pasó la primera vez Yo me senté y Prendí la linterna Revisé Y No tuve miedo Inclusive Que he psicoseado con eso Ah La psicosis Ah ok Inclusive me volví y me acosté otra vez Y cuando me jalaron el pie Y dije Dios mio Y otra vez me senté y Prendí la linterna Y tu estabas solo Si Yo estaba solo Para no decir que es una chance En una sola habitación Y bueno entonces La verdad no tuve miedo Para nada No tuve miedo En ningún momento En ningún momento Solamente tienes esa psicosis Osea Como un delirio de persecución Como que volviera a pasar Si Yo volví otra vez para que volviera a pasar si Si Y resulto que En el sueño Yo quedé medio Adiós Y me empezaron a A querer marcar A como que A jalonarme Y entonces Pues yo Yo si estaba experto Estaba con los cielos abiertos Como que No me podia parar No 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 Y ya dijo que No No aguanté mas Salí de la habitación Y me fui a Amanecer en el balcón Y nosotros ya se quedaron en otro lugar Y mis compañeros Me dijeron que Que había pasado este Yo le comenté Y ellos me dijeron que Lo mismo había pasado con ellos Ah ok Entonces amanecimos conversando Si Hablando sobre la experiencia En esta partecita que vamos a trabajar Primero En el inconsciente que es por allá Vemos si hay miedos Si 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 los hay Vamos a Que tu voluntad se vuelva fuerte Y cuando uno tiene la voluntad fuerte Ellos ya no lo molestan a uno ¿Quiénes son ellos? Entes Espíritus Extraterrestres Como queramos llamarlo Pero son de otras dimensiones Ellos se apoderan de los débiles Y los hacen sentir tristes Enfermos Malos Porque esa Ellos se alimentan de esa energía Ellos se alimentan de nuestra debilidad Y producen la debilidad también La agudizan Listo ¿Qué más quieres trabajar? Que te haya marcado en la vida De pronto algún trauma Que nos va a servir mucho No sé O que más bien va apareciendo Si de pronto algún recuerdo por allá oculto Sale ¿Listo? Entonces por el momento esto ¿Cierto? Bueno Porque nunca me haya pasado esto Ok O sea esto central ¿Cierto? Esto no Y de todas maneras en tu vida En estos días ¿Eso fue hace cuánto? Hace una semana Hace una semana En estos días ¿Cómo te has sentido después de esa experiencia? Pues Le comento pues yo me he ido hasta donde hay unas señoras que hacen rezos y todas las cosas para Lo hacían Hicieron baños y todas las cosas pero no ¿Te está bien? Así que es como Lo mismo si Si Vamos a ver con Lo mismo me siento Me siento de Me siento de Me siento de Me siento como pesado Y eso que comes bien y todo ¿No? Eso ahí algo Me siento La cabeza me siento como pesado Me siento pesado de Bueno Entonces Estoy seguro que esta terapia va a ser muy útil Te vas a sentir liviano Y vas a resultar Bien Vas a resultar bien Esta terapia es trascendental Esta terapia no hay nada de violencia ni con ellos Que son entes que están por ahí La gente no estarán viendo muchos Ni con ellos ni contigo Nada de violencia Yo La La pedagogía que utilizo es la del amor Así ellos Estén como estén ¿Listo? Bueno Entonces iniciemos Hay una inducción como unos 5 minutos Desconéctate de todos los tiempos Lo que tengas que hacer Despreocuparte Etcétera, etcétera Porque Puede ser rápido Como puede ser Un poco demorado Pero te vamos a dejar bien Digo te vamos a dejar bien ¿Por qué? Porque es que Desde por allá En el mundo espiritual Hay mucha gente ayudando ¿Cierto? Que nos están ayudando Y Creo en eso Y hasta he hablado con ellos Entonces ellos siempre van a estar en esas terapias Los llamados seres de luz Seres espirituales que Saben Cómo es que nos chupan energía Y saben cómo es que nos carcomen ¿Listo? Entonces coloca los pies Así Sobre la tierra Muy bien Acomódate bien Si deseas te traigo una almohada Hasta allá Recárgate Para que no te canses de la espalda Recárgate Puedes recargarte Manos Sobre los muslos Iniciemos Cierra los ojos Yo creo que recarga la cabeza Recarga la cabeza Que quede más cómodo ¿Será cómodo después? ¿Cómo? ¿Que me saco la gorra? No, recargarla Ah Eso, así como si fueras a dormir Concéntrate en tu respiración Concéntrate en tu respiración Muy bien En la medida en que te concentres En la respiración Tu cuerpo se va relajando De la punta de la coronilla A los pies Es Tan rápido Como cuando uno Está descansando La respiración Uno Dos Tres Cada vez más Y más relajado Escucha mi voz Mi voz Mi voz te ayuda También A relajar Y entrar en esos descansos Profundos Donde tu salud Viene desde el espíritu Vamos a reforzar tu salud espiritual Cada vez más relajado Cada vez más relajado Tranquilo En paz Cuento de uno a cinco Me escuchas Te sigues concentrando En la respiración Ningún sonido por más estruendoso Te interrumpirá Nada te interrumpirá En este momento te desconectas De todo el exterior Menos de mi voz Cinco Cuatro Muy relajado Entras como en un sueño profundo Pero me escuchas Tres Dos Uno Te sientes tan liviano Pero tan liviano En espíritu Que tu cuerpo Está totalmente relajado Pesado Muy pesado Pesá kilos Pesá kilos Toneladas Muchas toneladas Muchas toneladas La mano derecha Concéntrate en la mano derecha Siente la mano derecha Siente la mano derecha Y siente como empieza a flotar Está tan liviana Todo el cuerpo pesado Pero la mano derecha está tan liviana Que hay unos globos Que la suben Siente como es tan suave esa mano Y sube Uno, dos, tres Y va subiendo Déjala subir Déjala Son muchos globos Son muchos globos Tienen tanta fuerza Que la mano derecha Empieza a flotar Uno, dos, tres Flota esa mano Siente los globos Como suben esa mano Y todo el cuerpo Lo demás Está pegado a la silla Deja que la mano suba Sube Uno, dos, tres Esos globos Tienen tanta fuerza Que la mano derecha la sube Flota Empieza a flotar Y es delicioso Ver como Esa mano flota Y está liviana Siente los globos Muchos globos Muchos Muchos Cuento de una a cinco Cada vez más fuerza Hacia arriba Esa mano sube Uno, dos, tres, cuatro, cinco Suelta la mano Déjala subir Si está muy tensionada Si está muy tensionada Déjala Otra prueba Estás tan relajado Tan tranquilo En paz Tres Que cuento tres Que cuento tres Y te digo que te despegues de la silla Y no puedes Muy pesado te encuentras No puedes despegarte Uno, dos, tres No puedes Intenta despegarte Pero no puedes Intenta moverte de ahí de la silla Pero estás muy pegado Tan pegado Que con esta prueba Podemos iniciar la terapia Intenta despegarte Intenta despegarte Pero no puedes Ahora La mano derecha Si puedes levantarla Levántala hacia el frente Uno, dos, tres La mano derecha Con la que señalas Con la que señalas Colócala al frente Y se convierte Tan fuerte esa mano Cuento tres Que se convierte como en una varilla Uno, dos, tres Muy tensa Tan tensa Que queda Así fija Y no la puedes bajar Uno, dos, tres Fuerte esa mano Te va a servir esa mano Para las batallas De esta vida No para pelear Sino para seguir adelante Esa mano Está tan fuerte Que te imaginas Un tronco Un barrote de hierro Es material que no conocemos No se sabe si es madera No se sabe si es hierro No se sabe si es oro Tan dura que no la puedes doblar Cuento tres Abre los ojos Intentas con la otra mano Bajarla Pero no puedes Uno, dos, tres Intenta bajarla pero no puedes Abre los ojos Uno, dos, tres Intenta doblar esa mano Intenta 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 doblarla Si puedes o no ¿Cómo te sientes ahorita? Pesado, liviano Eso Muy pesado Si Entonces esa mano Vuelve a colocar recta Más recta Se convierte en una varilla Muy fuerte Más fuerte Necesito que quede más fuerte Muy fuerte Más Más Uno, dos, tres Más fuerte Más Una varilla Se convierte en un bloque De un material que no conocemos pero muy duro Uno, dos, tres Sostenla ahí Queda totalmente fija Recta Y nos olvidamos de la mano Vamos Vamos Hacer un viaje Hacer un viaje Muy fácil A la ciudad Estamos Ya en la ciudad Escuchas tanto ruido Que hay en la ciudad Mucho tráfico Hay mucho tráfico Tanto tráfico Que no hay tranquilidad En la ciudad Y empezamos a trotar Pero no hay esa tranquilidad Y estamos viendo la gente como corre Viendo la gente como en últimas Pues no está tranquila No está Satisfecha En la medida en que tú ves toda esa ciudad Ese caos en la ciudad El brazo se pone cada vez más duro Porque es un lenguaje De esas batallas Que hay que pasar día a día Uno Cuenta de uno a cinco Y vas viendo toda esa ciudad caótica Tú vas caminando Dos Tres El brazo cada vez más duro Y no se puede doblar Cuatro Cinco Mira esa ciudad Mira esa ciudad Ruido por todo lado Colores Comercio por todo lado Gente afanada Gente infeliz Lluvia Lluvia Sol Mugre Un caos Mucho caos Tanto caos Que la ciudad Que la ciudad No es La felicidad Ahora Cuento de uno a tres Estás Estás tan concentrado Que vas a entrar A tu cuerpo Imagina tu cuerpo Estás adentro en tu cuerpo Revisa tu cuerpo De pies a cabeza Revisa Que hay ahí En el lugar que Tú veas Que no es tuyo Cualquier parte del cuerpo Mira a ver Que ves Que hay en tu cuerpo Que no es tuyo Algo oscuro Algo pesado Algo pesado Algo pesado Me dices en donde Me dices en donde Me dices en donde Y una relajación profunda Uno, dos, tres Concéntrate de nuevo En la respiración Muy En la respiración Concéntrate en tu corazón Escuchas tu corazón Lo sientes Bien, concéntrate en el corazón En la respiración Y eso te ayuda a relajar totalmente No hay miedos, no hay temores Porque vamos a hacer una sanación Y la medida en que te concentras En el corazón Y en la respiración Todo el cuerpo Es más fuerte La mente más lúcida El espíritu Emprendedor Y el miedo Desaparece para esta terapia No hay miedos No hay por qué Temer Recordemos que los miedos Nos debilitan Y somos valientes Somos emprendedores Somos berracos La medida en que te concentras En el corazón Que en la respiración Que en la respiración Y me escuchas Más relajado te encuentras Más De 10 a 1 y entras en la relajación Muy agradable Muy agradable Porque hoy sales Bien De esa maluquera 10 Te sientes bien Porque es una sanación Sin medicamentos 9 Vamos a hablar Consigo mismo Nosotros mismos Nos aconsejaremos 8 Muy relajado Totalmente relajado 7 6 5 Muy tranquilo 4 Tan pesado Pero relajado 3 2 1 Muy relajado Muy relajado Muy valiente Y estamos Estamos trabajando En la trascendentalidad Vamos al momento En que estabas en Tarapacá Allá en la noche Y eres valiente Como ahora Y más valiente Recuerda todo Ve allá Esa noche Cuando sientes Que te jalan La sábana Puente de 1 a 3 Y esos recuerdos llegan Tan claros Que vamos a ayudar A quien haya jalado Las sábanas 1 2 3 Estás acostado Y tú estás fuera Mira de tu cuerpo Mira a tu cuerpo Y mira a ver Quien está produciendo Mira en cámara lenta Cuando te jalan La sábana Tú estás fuera Tú estás fuera Observando Como en una película ¿A quien ves Que jala la sábana? Un niño Un niño Una niña ¿Quién puede ser? Un niño ¿Un niño? Sí ¿Qué edad tiene más o menos el niño? 10 años ¿Cómo? 10 años 10 años Es un niño bueno Es un niño que No tiene intención de asustar Es uno el que se asusta Vamos a hablar con el niño Cuento 3 Y él habla a través de tu boca 1, 2, 3 Niño, ¿me escuchas? ¿Hablas duro que queremos saber de ti? ¿Qué haces en esa casa? ¿Quieres que te ayudemos? ¿Llevamos a una casa más bonita? ¿Cómo? Habla Común y corriente Como nosotros estamos hablando ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Niño, ¿cómo te llamas? Te queremos dar regalos, ayudarte Para que seas más feliz Cuéntame, ¿tú le jalaste la sábana a Miguel Ángel? Pero molestando, me imagino ¿Sí? ¿Quieres que hablemos? Te vamos a llevar a un lugar más bonito, a una casa grande Bella ¿Cómo te llamas? No te vamos a hacer daño Queremos ayudarte Así como tú también has ayudado a muchos ¿Cómo te llamas, amigo? Tú quieres hablar Habla, nadie te va a maltratar Mira cómo nosotros alumbramos Estamos llenos de amor para ti, para ayudarte No tengas miedo ¿Sí puedes hablar a través de Miguel Ángel? Entonces voy a hablar con Miguel Ángel Uno, dos, tres Miguel Ángel ¿Ves el niño? Telepáticamente Mente a mente Se están comunicando Dile Dile ¿Qué es el que hace en esa casa? Él te responde telepáticamente Si quieres acomoda la cabeza Recárgala Para que no te canses ¿Qué dice el niño? ¿Quién vive ahí? Él vive ahí Dile si a él les gusta que vaya gente a esa casa ¿Sí? ¿Sí? Dile que ¿Quién más vive ahí? El papá y la mamá Habla más duro ¿Quién más vive ahí? El papá y la mamá El papá y la mamá ¿Desde hace cuánto viven ahí? Hace 20 años 20 años Diles que ¿Qué pasó? ¿Cómo se separaron del cuerpo? Ustedes los dejaron a matar a todos ¿Los mataron a todos? En la misma casa En la misma casa ¿Quién es? Un señor ¿Y por qué los mataron? Porque aunque Ellos ya entienden Que no existe la muerte Pero sí los separaron De un cuerpo Que se sabe por qué Lo hicieron Que hubo una matanza Una matanza que hubo Y mataron a toda la familia Sí ¿Y ellos eran tres O más? Más Más De la familia Sí Diles Al niño Dile que si Él está contento Ahí Dile que lo vamos a ayudar Oye Y dile que si Él me llamó Desde el espíritu Para que yo ayudara Y llegara aquí A través de Miguel Ángel Que si Quiere que me den Bueno Dile que Pues que yo Llegué a eso ¿No? A ayudar Dile que si Podríamos Podría llamar Al papá Y a la mamá Dile al niño Que cómo se llama Para llamarlo Por el nombre Juan Dile que Somos tocayos Yo también me llamo Juan Oye Que qué bonito Que Seamos del mismo nombre Que me alegra Mucho eso ¿Qué dice el niño? La mamá se llama Berta Berta Igual que mi Que mi papá Él es Alberto Berto Sí, Berta La mamá Y el papá ¿Cómo se llama? Olmiedo 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 Dile al niño Que si ellos Están causando La foto La foto No, sino La El alboroto Y la tos En Miguel Ángel Que se ha sentido Muy mal Y muy débil Y pesado Dile es que Sabemos que no es por Mala intención Allí Que es más Un lenguaje para Yo poder haber llegado A través de Miguel Ángel Para ayudarlos ¿Ok? Dile A A Juan Que si por favor Nos llama A Berta Y a Olmiedo Para hablar con ellos Entonces dile Que se quede ahí sentado Donde esté Y que Si Berta Puede hablar A través de Miguel Ángel Uno Dos Tres Berta ¿Me escuchas? Me alegra Haberme encontrado Con ustedes Porque Les vamos a ayudar Oye Yo te estoy sintiendo Ahorita Siento A Olmedo Siento A Juanito Ustedes son Una familia buena Recuerde que Todo lo que pasó Fue por la Ignorancia De otros hombres Oye Oye Vertica ¿Tú estás muy ¿Perdonas Esa gente Que te hicieron Ese Ese dolor? No ¿Por qué ¿Por qué no Los perdonas? Sí Pero ellos Ellos con su mal Van a sufrir más Yo quiero que ustedes Se vayan Donde vamos a ir Que es un paraíso Se vayan Sin odio ¿Me podrías ayudar? Para que ellos No nos persigan Para que esa gente Que hizo daño No sepan Dónde estamos Muchos Dónde vamos a ir Gracias a todos Gracias a todos Agradecimientos a los Agradecimientos a los